Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Empezamos con una noticia internacional. En Rusia, al menos tres profesionales de la medicina han muerto al caerse desde las ventanas de hospitales de varios pisos. Todos se habían quejado de la falta de equipo de protección y de que los obligaran a seguir tratando pacientes, estando ellos mismos enfermos de COVID-19. La buena noticia es que en Nicaragua casi todos los hospitales son de una sola planta. Aquí el método para controlar la disensión en el gremio médico es dejar que se contagien de coronavirus y así se van al suave. Por lo menos les da tiempo de hacer su testamento. Este es un buen lema para la futura campaña del comandante. Daniel 2021. Porque Putin es peor que yo. Y a propósito de elecciones, ¿se acuerdan de aquel maje que decía que el COVID-19 solo le daba a los cheles ricos? Pues, ahora que le está dando a los morenos y pobres, le ha encontrado un beneficio añadido a la pandemia. O acumular capital político para las elecciones de 2021. A saber si se van a hacer, si seguimos así en el mundo y para qué se van a hacer. Que se pospongan, ¿no? Donde unos ven crisis, otros ven oportunidad. Cada vez son más los médicos, enfermeras y personal de apoyo que resulta contagiado del coronavirus. Y hasta hace poco, el gobierno insistía en que no podían usar equipo de seguridad para no alarmar a la población. Me encantaría decirles exactamente cuántos se han enfermado. Pero el MinSA, la institución que debería proveer esa información, simplemente ha decidido dejar de hacer reportes diarios. Al día de hoy tenemos tres personas con COVID-19. Pero da igual que el MinSA no hable. Si ni el doctor Chapatín se creía los textos de microficción que la compañera le escribía. Es que esto del coronavirus me da cosa. Creo que los médicos que están preocupados por el coronavirus simplemente no han escuchado al diputado Carlos Emilio López. La magnitud del contagio del COVID-19 tiene una magnitud reducida versus la capacidad hospitalaria de Nicaragua. Y por eso el comandante se va a Cuba hasta para sacarse los uñeros. Tenemos 36.649 trabajadores de la salud. Menos los que se van a morir de COVID-19 por culpa de los jefes de Tu Pandilla y sus cómplices en FED Salud. Que es mentira, que es falso, que no es verdad, que en Nicaragua exista un colapso del sistema hospitalario. No sé si ya hay colapso en el sistema hospitalario, pero lo que sí es falso es que Carlos Emilio López tenga alguna autoridad para opinar sobre temas de salud, aunque se disfrace de médico. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el príncipe de la paz. Ah, pues no es disfraz de médico, es de pastor. No nos dejemos manipular, engañar y llenar de miedo por todas esas falsas noticias que circulan por ahí. ¿A quién le van a creer? ¿A los médicos que caen enfermos o a Carlos Emilio López? Para este viernes, alrededor del mundo se reportaban casi 4 millones de casos de COVID-19 y más de 275 mil muertes. En Nicaragua solo se reportan oficialmente 16 casos y 5 muertes. Pero el Observatorio Ciudadano del COVID-19 reporta al menos 781 casos sospechosos y 87 de ellos son profesionales de la salud. Así que si quieren seguir creyendo que el fracaso del comandante es un complot de la derecha, mejor quédense esperando a que reparta los 4 mil millones de dólares que se embolsó de la cooperación venezolana. Pero hay que ser comprensivos. El gobierno ha dejado pasar la pandemia, dejando que se enfermen miles de nicaragüenses, porque tiene problemas más apremiantes en mente. La Unión Europea impuso sanciones contra seis altos funcionarios del régimen Ortega Murillo este 4 de mayo. Los sancionados son el director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales y Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional. Néstor Moncada Lau, asesor de Seguridad Nacional de la Pareja Presidencial y la exministra de Salud y actual asesora presidencial Sonia Castro. Eso sí es una emergencia. Veamos qué dijo al respecto la compañera Rosario. Esos traidores y esos cobardes, esos indignos, que a lo largo de nuestra guerrida historia popular se han arrodillado, como siguen de rodillas, frente a los que pretendieron y pretenden actuar como amos del mundo. Sandino sigue denunciando a los cobardes, a los serviles, a los ignobles, a los indignos, a los entreguistas de siempre. ¡Hala! Creo que está un poquito molesta. Dice, en su grandeza formidable, yo no me vendo ni me rindo, yo quiero patria libre o morir. ¿Morir de COVID-19? El enemigo, hermanos, hermanas, sigue siendo el mismo y entonces renace Andrés con su piedra milagrosa. No está hablando de Andrés Castro, está hablando de Andrés El Chintano, el simpático vendedor de crack que atiende a los residentes del Carmen. Hay algunos cerebros, de forma, digo yo, enfermos, que quieren encontrar, buscan afanosamente qué encontrar o inventan para precisamente calumniar, difamar. No se dan cuenta, digo yo, esas personas que no son de bien. ¿Cómo difaman a un pueblo entero? El discurso del oficialismo frente a las sanciones siempre es el mismo. La derecha inventa y el mundo entero les cree. Este alegato tiene varios problemas. Primero, es mentira. Segundo, la derecha no es tan lista. Tercero, el mundo no es tan idiota. Cuarto, la verdad es que el régimen mató a más de 300 ciudadanos y sigue violentando todos los derechos humanos habidos y por haber. Y si creen que las sanciones de ahorita son duras, esperen a ver las que les van a caer por su negligencia frente a la pandemia. Por su parte, el comandante Ortega balbuceó durante 13 minutos en una conferencia en línea con los países no alineados. Pero si son no alineados, ¿por qué están en línea? Enfrentamos la pandemia de la violación de los derechos humanos de los pueblos. ¿Será que va a reconocer sus crímenes y entregarse a la justicia internacional? Y menciono aquí a Cuba. ¿Y ahora va a abogar por las damas de blanco, los disidentes y los periodistas perseguidos por el régimen hermano? En lugar de suspenderse la agresión y las sanciones, se recrudecen en medio de la pandemia contra el virus. Ya decía yo. Dichosos los países alineados que reciben una versión condensada de 13 minutos. A nosotros nos martirizó por hora y media la semana pasada para decir la misma barrabasada. Pero bueno, volvamos a la parte divertida. Hay expresiones que solo pueden partir de un corazón que no conoce el amor. Ácido. Agrio. Amargado. La furia de la compañera no es por sus seis secuaces, sino porque el cerco se está cerrando alrededor de su familia. ¿Se imaginan el problema que va a tener Laureano cuando en un paquete de sanciones europeas pierda la cooperación de Italia? La Fundación Encanto va a tener que hacer sus espectáculos con Gustavo Leitón. Lo bueno es que en la escuela de talentos de la dictadura sobran las estrellas. Quizás Laureano debería hacer una versión lírica de la cumbia del virus importado. Escuchemos la cumbia del virus importado que vino a Nicaragua y los puso paniqueados. Yo sé quiénes están paniqueados ahorita. No, 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 no. Este no es un video satírico que yo inventé. Es una producción de la televisión pública nicaragüense. ¿No les alegra ver sus impuestos bien invertidos? Escuchemos la cumbia del virus importado. Con agua y jabón los tenemos controlados. Sí, con el agua y jabón los tenés controlados. Solo eso era necesario. Gracias al comandante, gracias a los doctores. A Cuba Solidaria, que eso no mejore. A Cuba Solidaria, donde exportamos varios casos para promover el contagio local. Donde un pueblo fuerte y bien organizado, cuidando a mi viejito, lavándole bien las manos. Al único viejito que están cuidando es a este. Que cierren la frontera, pedían y pedían. Sí, El Salvador, Honduras y Costa Rica para que Nicaragua no se volviera foco de contagio. Mira lo que le hicimos a Cuba. Que viva Nicaragua y que siga la alegría. Esperen un momento. Ese cantante me parece conocido. Carlos Emilio, sos vos. Cuídense del coronavirus. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.